Antes de comenzar con este vídeo, te pido amablemente que dejes tu me gusta, y te suscribas a este canal, para así motivarme a seguir creando más contenido y ustedes lo disfruten como pan caliente. Esta es la continuación de la primera parte del vídeo del fantasma de Among Us, así que para que entiendas el desenlace de esta historia, te recomiendo ver la primera parte de este vídeo aquí en el canal. Así que si no lo has visto, corre a verlo a través de la tarjeta de aquí arriba, y después vuelves a este vídeo. Como mucho de ustedes lo saben, me había encontrado a un fantasma en Among Us, mientras jugaba una partida a unas altas horas de la noche. Y pues yo me asusté demasiado, y me puse a correr como chivo loco dentro del mapa. Así que rápidamente salí corriendo como burro sin mecapte, porque esa cosa extraña quien sabe que intenciones tenía conmigo. Nuevamente me volví a encontrar al desgraciado, así que de nuevo tuve que correr por mi vida. Ya ni sabía por dónde ir, que hasta me puse a bailar del miedo. Tenía tanto miedo, que mejor decidí no avanzar más, así que mejor me escondí por detrás del motor inferior de la nave. Estuve escondido por un buen rato, hasta que de repente me pude percatar de un papel tirado en el suelo, que tenía escrito lo siguiente. Como se pueden dar cuenta, con esta vez van dos veces que me encuentro con este tipo de cosas. Van dos veces que este fantasma me está pidiendo algo demasiado extraño. Al parecer a esta entidad extraña le gustan mucho las chelas, ya que viéndolo bien, si tiene cara de estar muy menso de tanto vicio. Así que recordé que cuando iba pasando por cafetería, en una de las mesas había una caja con unas botellas, así que supuse que esas eran las chelas que el fantasma quería que sacara. Así que rápidamente corrí hacia el lugar, para averiguar si podía hacer algo al respecto. Corrí rápidamente como diablo que lleva el alma, para llegar lo más rápido posible. Pero al momento de llegar, ya no había nada en la mesa. Así que seguí caminando cuando de repente, no podía creer lo que estaban viendo mis ojos, era el mismísimo fantasma parado frente a mí. Me miró, y la miré. Sonrió, y le sonreí, y yo la invité a bailar, y ella me dijo que sí. Desgraciadamente me enamoré muy rápido, que hasta me casé con ella. Y digo desgraciadamente, porque al poco rato después, el servidor me sacó del juego. Desde ese momento jamás la he vuelto a ver. ¿Quién diría que pasaría de huir de ella, a pasar de quererla hasta extrañarla?